¿Qué pasa si el gobierno nacional se le salió el país de las manos? Voluntad popular ahora impulsa las elecciones parlamentarias Tenemos una gran oportunidad este año que son las elecciones parlamentarias Nosotros desde Voluntad Popular habíamos dicho que la salida debería ser urgente, rápida A lo mejor pudimos hacerlo más pronto posible, era más rápido, habríamos invertido más tiempo en eso Pero bueno, tenemos una oportunidad este año, una gran oportunidad este año que son las parlamentarias Que es votar por el cambio, que es participar, ojo Y no tenemos fecha hoy de las elecciones parlamentarias No tenemos hoy claridad de los circuitos electorales, no tenemos claridad de los gobiernos digitales Y todo eso es porque el régimen nos va a seguir queriendo poner trabas y trabas y trabas y trabas Eso tengan certeza, estamos muy claros nosotros que van a haber muchas trabas Pero es ahora responsabilidad y por eso decimos calle y voto Responsabilidad del ciudadano, de los partidos políticos, de los dirigentes Presionar de manera ciudadana, pacífica, para que se den los cambios en democracia Para que se den los cambios en paz Nosotros estamos pidiendo condiciones democráticas para poder participar en cualquier espacio La estamos exigiendo, eso es lo importante de, por ejemplo, exigir la fecha de las parlamentarias Exigir claridad en el tema de los circuitos, exigir claridad en el tema de los registros electorales Hay muchas cosas que podemos hacer, pero tenemos que hacerlo juntos como venezolanos Y hay una gran oportunidad de cambio En definitiva, todos esos problemas, toda esa crisis Se puede capitalizar en un cambio positivo para el país Si es posible tener una mejor Venezuela, si es posible cambiar este país Yo creo que podemos nosotros transformar todo este desastre En una gran oportunidad de cambio y de reconstrucción de un país Que clama por ver a sus hijos crecer en Venezuela Ver progresar, prosperar e incluso regresar Un saludo Gracias por ver el video.